Por favor, señor peluquero, hágame un corte de pelo, si me pelo, que esté muy bonita. ¿Yo? ¡Ay! Señor peluquero, por favor, tenga más cuidado con mis risos. Sí, mejor si me pese. Está bueno. Pues sí, hoy quiero quedar muy bonita, porque sí, sí, sí que tengo una reunión de damas. ¡Ay! Porque yo tengo mis hijos lindísimos y los voy a llevar, pues pa' presumir de mí, sí, lindas. ¡Ay! Tengo una niña linda. Nada más que muy latosa. Todavía está buenísimo. Y yo le digo, mira, o te comportas, o te comportas. Porque yo no puedo seguir así toda la vida. Bueno, pues de este lado ya está. ¡Ay! Muchísimas gracias, señor peluquero. ¡Ay! ¡Chavo! ¡Me cortaste mi peinito de arrevera!